¡Qué río gente! ¿Cómo están? Aquí no me están viendo su otro gameplay. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar este videíto comprando un Predator. ¿Sí? ¡No! Extreme Conditioned y luego un Predator Mezzle. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de las personas. Las personas pueden ser muy malas a veces. Todo depende de cómo se sientan. Yo he sido malo a veces. Normalmente porque siento muy mal. Si no sería la persona más respetuosamente genial de todas. ¿Soy genial? Lo sé. Pero de todos modos yo he sido mala persona a veces. No he hecho cosas malas que digamos. Pero no me he comportado de la manera que se debería. Este canal se despide de mí. Y estoy como cuando estoy enfermo o así. Me distraigo fácilmente. Este con las cosas. Y no puedo. No digo va o así. Eso me molesta un poco no poder decirle vaya a las personas. No puedo decirle lo que siento a las personas. Porque me siento feo. No del verbo feo, feo. Porque yo sé que estoy guapo. Pero el verbo feo. Acá shia. Estoy escuchando la TNT. No sé si la pueden escuchar. Pero esto me relaja un poco. Escucharme. Escuchar canciones que no tengan que ver de amor. Cuando estoy como que me duele el estómago. Como ahorita o así. Este. Tengo problemas. Un poco de problemas mentales yo. Este. De repente estoy feliz. De repente estoy triste. Es como bipolaridad. Pero no tanto de nos agachamos. Y nunca lo vio venir. Pobrecito. Pero bueno. Estamos en la ronda 14. Y les digo. Me distraigo fácilmente. Como pueden ver. Y aquí saca esta canción. Lo voy a cambiar de canción. Porque no me gusta esta. Que sigue. Sí me gusta. Pero. Es algo que. Disfruten mucho. Ahora sí vamos con esta cancioncita. Ah. Está hermosa. No le puedo decir el nombre. Por el copyright. Me gusta el rap pesadillo. Avengers Sevenfold. ACDC. Black. Black. Bright. Algo así. Black. Baby. Baby. Algo así se llama. No me lo sé muy bien. Y vamos aquí. The Juggernaut. Traigo un predador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo limiar a los dos? ¿O a uno nomás? He said you wanted. Never. Never not lose you. Aquí le ponemos. Pause. Ah. ¿Qué pedición tienes? Aquí me van diciendo. Ya los dije. Ah. Se está bien. Ya los tengo aquí. Vamos a crear. Un rebotillo. Sí funcionó. Funcionan bien. No puedo rebotar. Las cosas vienen celeras. En este juego. Aunque no más juegos. Survival. Casi no juego multiplayer. Por el lag. Y me compré. El Marvel vs. Capcam. Tres. Tres. Y. Está muy papi. Ya soy como. Con papi Dante. No. No. Papi Dante. Con Deadpool. Y Beautiful Joe. Hacen un combo extraordinario. Triple. Después. No. 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 Cosa hermosa. Cosa hermosa. Aquí no más se valen de esos. Este. ¿Qué más les podría hablar? Tal vez. Tal vez. Ponga gameplay. De. De Marvel vs. Capcom. Jugando online. Cuando tenga una buena conexión. Internet. Porque no tengo buenas conexiones. En internet. En este momento. Pero por supuesto. Que se las voy a dar. Sería algo muy. Interesante para el canal. Ya que tengo muchas cosas nuevas. No sé si le vieron. Los videos de Minecraft. Este sábado y domingo. Que pasaron. Y. Espero que les haya gustado. Este. También pueden decir. Que. 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 Que mapa quieren. Aquí en. En el survival mode. O que. Que quieren que hagan Minecraft. O así. Voy a hacer un let's play. Se va. Se va a subir el primer episodio. El sábado. Después el domingo. El otro episodio. Y sábados y domingos. De Minecraft. Un episodio. Este. Creo que es justo. ¿No? Porque. La neta. No tengo mucho tiempo de jugar. Y Minecraft. Este. Como que lo hizo. Mejor. Por así decirlo. Porque. Ya puedo subir videos más seguidos. Gracias a Minecraft. Ya sé que subo uno al día. Pero los sábados y domingos. No subía nada. Y decía. Nah. Pues. ¿Qué pasa por acá? ¿Por qué no sube los sábados y domingos? Quiero ser alguien que. Todos los días. Haga algo así. Para el equipo. Bueno. Para el equipo. Para. Para YouTube. Todos los días. Aunque el domingo. No sé si estoy seguro. Porque. Este. Tengo problemas. Con los subidos. Y todo eso. Además. Que voy a. A visitar a mis abuelos. Y así. Pero. Buere. Checa. Checa. Chequete. Chequete. ¿Dónde está el otro? Saque el otro. Y algo explotó. Me parece. Creo que sí. Hey. You. Bastard. Chequen. Chequen. Oh. ¿Por qué no sé? Es una buena trampita. Para estos sujetos. Que traen la ACR. Este. Que es niveles. Este. El 17. No son la cosa más difícil. Que se pueda decir. Pero. Si son un poco difíciles. Por la vida que tienen. Esos sujetos. Ni siquiera vi. Que estaba otro abajo. Navajeo a uno. Navajeo a otro. Eso me encanta. Poder navajear a la gente. Así nomás. Es bonito. Es bonito. Es coqueto. Recargamos. Y. Volteamos. 180. Ponemos. Si. Fofo. De win. Y dije. Uh. 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 Ya no. Pensé que iba a poner otro. No sé por qué. También me engañé. Ya salito. Pero bueno. Llevan 6 minutos. De este. Video. O sea. Lo que significa. Es hora de hablar rápido. Porque hablar rápido. Es lo que nos va a hacer. Parecer. Entretener este video. Así que. Háblemos lo más rápido que pasamos. Ok. Y. Voy a narrar. Todo lo que pase. Ok. Eh. Me están disparando. Disparo. Disparo a la derecha. Después recargo un poco. Y. Estoy esperando un poco. Porque me están disparando. Estoy reviviendo las bombas. Después disparo. Me voy para el otro lado. Volte a la izquierda. Disparo. 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 Le doy a todos. Y luego me voy corriendo otra vez. Recargo. Pero no lo cancelo. Y salgo corriendo rápido. Rápidamente. Este. Recarga. Recargo. Y volteo a la derecha. Se van a ir por la derecha. No saben por la izquierda. Entonces no sé por dónde llegarles. Entonces. Voy a tratar de proteger esta área. Pero por esta área no está llegando. Y están muy lejos. Esos sujetos. Entonces voy a salir corriendo hacia la derecha. Voy a saltar esta partita. Y lo voy a la izquierda. Para poder. Darle a estos sujetos en la cabeza. Después salto. Le doy a este sujeto. Me voy a la derecha. Pensé que le iba. A dar con una navaja. Porque no se había muerto. Entonces apunto. Se donde va a saltar este sujeto. Le disparo. Lo mato. A la derecha sale otro sujeto. Le doy. A la izquierda. Volteo. Están dos sujetos. Disparo. 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 Y mato a otro. No. Nomás le doy las balas. Entonces se recargo. Y. Ese sujeto. Se muere con navajazo. Uff. No sé. Quién puede contar todas las palabras que dije en ese momento. Pero puedo hablar mucho más rápido. Y si me lo propongo. Pero tengo que tener un guión ya predescrito. Para poder hacerlo. Y esto lo estoy inventando así. Improvisadamente. Me gusta improvisar los videos. Porque lo que sienta en el momento que estoy haciendo los videos. Casi no hago videos cuando estoy enojado. O estoy muy triste. Pero. No sé. Ahora tuve ganas de hacer un video. No hacía videos en hace mucho tiempo. Grabo los videos un poco antes. Para no tener estos problemas. Pero dije. Well. Let's play some games. Y ya van a los 8 minutillos. Eso significa hablar rápido otra vez. Y. Disparo. 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 Voy a la derecha. A la izquierda. No. Me ataca un perro. ¿Dónde está? Volteo a la derecha. Disparo. Recargo a la izquierda. Después un sujeto se prende ahí. Y. Estos sujetos ya no les puede dar con la C4. Seguro. Disparo. Volteo a la izquierda. Trato de disparar. No. Mejor me voy. Estengo corriendo. Voy a la izquierda. Voy a la derecha. Voy a tratar de defender. Zona posterior. Pero no viene nadie. No viene un perro. Lo mato. De 4 balas. Volteo a la derecha. Hace la estrategia. Del video. De hace 2 minutos. Y. Trato. Lanzo una granada. Y otra granada de luz. Y salgo corriendo rápidamente. Para poder hacer flanquear. Poder flanquearlos a las personas. Están muy lejos. Sin embargo. Yo tengo buena puntería. Al perro. No tengo tan buena puntería. Pero de todos modos. Vean esta puntería. Vean esta puntería. Parezco sniper. Parezco sniper. Y luego a la izquierda. Le disparo a la derecha. Se muere. Le doy una granada. Pero no le pasa nada. Disparo. Ahí se me está quemando el escudo. Recargo. Me escondo atrás del árbol. Del carro. Lo a la izquierda. Disparo. Disparo. Mato a 2. Mato a 2. Mato a 3. Mato a 3. Solo queda un sujeto. Dos sujetos. Tres sujetos. Cuatro sujetos. Quedan. Mato a 1. Mato a otro. El otro se queda medio moribundo. Lo mato con navajazo. Y queda 1 vivo. Entonces navajazo. Y gané. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Bueno, bueno. Este es el final del video. Desde el Borundazo. Para el mundo entero. Pero no estén triste. Nos vemos en la siguiente edición. Este fue el Borundazo. Videoblog. ¡Suscríbete al canal!